El tesoro que no ves La inocencia que no ves Los milagros que van a estar de tu lado Cuando comiences a leer De los labios a ignorar Los embustes y gustar Con tu lengua de las aguas Que son dulces Aunque te sientas mal Si no hay amor Que no haya nada entonces Alma mía No vas a regatear Un hermoso día al de hoy Ay que bello día es hoy Está para desatar Nuestra tormenta Que va a tronar por el dolor Juegan a primero yo Y después a también yo Y a las migas para mí Cierran el juego Porque ya saben que El tonto nunca puede Oler al diablo Alma mía Ni si caga en su nariz Esa mancha que está allí Por allí en el suelo allí Y en tu bella cicatriz Parece sangre Y sin embargo sonreís El tesoro que no ves La inocencia que no ves El placer es tan oscuro Como el culo De un topo negro Y si no hay amor Que no haya nada entonces Alma mía No vas a regatear No vas a regatear No vas a regatear No vas a regatear No vas a regatear